Esta Navidad será diferente para Elizabeth Mayo, quien desde hace seis meses cumple su condena en el Cerezo de Oprostión de Coatzacoalcos. Solo le han permitido estar con su pequeño Ángel, quien disfruta de sus vacaciones acompañando a su madre en el centro penitenciario. Él se queda conmigo ahorita en las vacaciones. ¿En vacaciones? Sí. ¿Se lo permiten? Sí, nos permiten que se queden en vacaciones. Elizabeth es una de las 84 internas que se encuentran en el Cerezo cumpliendo una condena de un total de 1.826 reclusos en el centro de readaptación. En esta ocasión, recibieron la visita de la asociación civil Tendremos Alas, que les entregó colchonetas y cobertores. A los internos del Cerezo, de una campaña que hicimos de brindarle una cálida Navidad a los internos del Cerezo, muy contentos, hubo muy buena participación de la gente que nos donó colchas. Desafortunadamente, más del 50% de los internos no reciben la visita de algún familiar. Únicamente el 40% pertenece a Coatzacoalco, los otros son foráneos y más de mil internos no reciben visita por parte de sus familiares. Yo creo que hace falta la vinculación de la sociedad para con el Cerezo. Personas que han cometido errores y ahora se encuentran rehabilitándose para integrarse nuevamente a la sociedad. Sin embargo, el objetivo del Centro de Redaptación Social es eso, reinsertarlos a la sociedad y si la sociedad los olvida, ¿qué pueden ellos esperar al momento de salir? Elizabeth, ahora que está tras las rejas, añora los días de libertad y el poder abrazar a sus tres hijos. No solo a Ángel, que la acompaña donde vaya, extrañará pasar la Navidad en casa. Pues para los que están allá afuera, que la disfruten porque nosotros aquí vamos a estar aquí encerraditos. Triste, ¿no? Algunas personas tristes porque pues no hay visitas. Personas que vienen de lejos y no pueden estar aquí. Pero pues los que están allá afuera, que la disfruten, que la pasen bien, que Dios los bendiga y les concedan todos sus deseos. Enrique Burgos, más noticias.